Hoy en día el ritmo de vida que llevamos hace que tengamos muchas anomalías en nuestra piel. Una que ahora se está desarrollando en bastante cantidad es la dermatitis atópica o el estema. Estamos hablando en un momento determinado de una afección que produce que nuestra piel se seque, nos pique y se inflame, ocasionando, sinceramente, bastantes molestias. Bien, generalmente esta anomalía, llamémoslo así, aparece generalmente en el interior de los codos, en las manos, en las rodillas y en los pies. Pero, ¿podemos hacer algo, digamos, para atenuarlo, para hacerlo llevadero, para tener una buena calidad de vida teniendo esto? Sí, claro que sí. Por ejemplo, pues mira, son varias cosas a tener en cuenta. Primero, la alimentación. Que sea una alimentación sana. Frutas, verduras, ensaladas, evitar lo picante, evitar las grasas, sobre todo. Bueno, evitar dentro de lo que se pueda, porque acá hay gente que dice, no, no, yo no puedo pasar sin esto, sin lo otro. Va, eso por un lado. El otro es el tema de tratar de, bueno, el nerviosismo, el estrés, la ansiedad, etc. Para esto se puede recurrir, por ejemplo, a las infusiones, a las tisanas, lo que serían las hierbas medicinales. Se puede recurrir a técnicas, por ejemplo, de, no sé, de respiración, de relajación, yoga, tai chi, etc, etc, etc. Y también podemos utilizar aromaterapia. Aromaterapia, aceites esenciales, estoy hablando, con un humificador, que es un aparatito que es relativamente barato. Barato. O bastante barato, pienso en el curso. En el cual, pues bueno, un día también haremos un vídeo de esto, en el cual, pues bueno, ponemos unas gotas de aceites esenciales en un recipiente, en el depósito del humificador, que ahí contiene agua. Y ¿qué pasa? Que todo aquello, por microondas, vamos a decirlo así de una manera, por ondas, expulsa una especie de vapor, vamos a decirlo así de una manera, que va estupendo. ¿Por qué? Porque hace una doble función. Humedece nuestra piel, acordémonos de que una de las causas es que se reseca la piel, y por el otro es que si allá ponemos aceites como vetiver, cualquier aceite cítrico, esencial cítrico, como mandarina, limón, naranja, bergamota y tal, como si ponemos lavanda, como si ponemos manzanilla, cedro, en fin, hay muchos que sirven para relajar, para tranquilizar el sistema nervioso central, nos ayudará mucho en el tema del estrés, ansiedad y nerviosismo. Otro punto a tener en cuenta, elegir jabones y geles que sean suaves, que tengan un pH neutro, por ejemplo, los productos infantiles, para bebés, nos iría bastante bien. ¿Qué más podemos hacer? Mantener la piel hidratada durante el día el máximo tiempo posible, con dos aplicaciones, pues iría, por ejemplo, muy bien. ¿Qué hacemos? Pues nada, utilizando productos de cosmética natural. Aquí en el canal tenemos varios vídeos en el cual tenemos aceites vegetales y esenciales que hidratan la piel, programar de bien. ¿Qué más podemos utilizar para todo esto? Pues mira, usar ropa, cuidado, ropa de fibra natural. Nada de ropa sintética. El algodón, por ejemplo, va estupendo. Ropa que contenga total o abundantemente algodón en su composición. En la ducha habrá que evitar el tema de bañarse con agua caliente, que no nos va nada, 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 nada bien, sobre todo cuando tenemos inflamación, erupción, etcétera, etcétera. Y luego ya como último, al secarse tras la ducha o tras el baño, secarse la piel con una toalla suave. La fricción es un gran enemigo del estema, ¿acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Si nos sacamos con una toallita suave, intentemos, pues bueno, ir secando como si empapásemos, ¿me entendéis? Que no sea la fricción que todo eso nos perjudica seriamente. Bien, dicho esto, ahora vamos a ver qué preparado nos puede ayudar en esto. Hola, ¿qué tal? Ya hemos vuelto de vacaciones. Bienvenidos y bienvenidas al Rincón de Alsina, vuestro canal de YouTube, de cosmética natural, en donde de forma fácil y sencilla y siempre que se pueda, de forma económica, te puedas preparar tus propios recursos naturales en tu cosmética, para siempre sacar tu mejor versión de ti. Bien, como decíamos ahora hace un momentito, vamos a ver qué tipo de preparado podemos utilizar para poder vivir tranquilamente con esta fastidiosa afección de la piel. Bien, en cosmética natural existen aceites vegetales y extractos de planta que te pueden ayudar mucho a cuidar y a tratar la dermatitis de forma tópica o estema, de forma eficaz. Bien, la propuesta que tenemos, que hemos elegido para el día de hoy, es la siguiente. La de los aceites vegetales de caléndula y manzanilla. Aceites vegetales de caléndula y manzanilla. No aceite esencial de manzanilla, sino aceite vegetal de manzanilla. Son los aceites más apropiados para calmar los síntomas de la piel atópica. Lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Y eso que hay bastantes buenos, pero para nosotros es de lo mejor. Son aceites que tienen propiedades antisépticas, para si hay un tipo de infección, para las erupciones, de fin, todo pequeño. Son regeneradores de la piel, muy importante, porque la piel cuando tiene ese estema queda fatal, en un estado muy malo. Son grandes recuperadores celulares, de células nuevas, así como sedantes. Los van a calmar los picores, etcétera, 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 etcétera. Por otro lado, son aceites que te van a otorgar mucha suavidad y en profundidad, y eliminarán el enrojecimiento de la piel. Vamos a ver estos aceites, estos dos aceites, con más profundidad. Vamos a comenzar primero por el aceite vegetal de caléndula. Bien, este aceite, yo lo he utilizado mucho, alivia el picor, la irritación, la inflamación de la piel afectada. Tanto por el estema, por cualquier cosa, una erupción de que te ha picado una planta, en fin, lo que sea. Va estupendo. Y aparte, va muy bien porque acelera, digamos así de alguna manera, la cicatrización del estema cuando ya cae la piel, para poder regenerarla de nuevo y que nos quede suave en su textura. Bien, el aceite vegetal de caléndula tiene una alta capacidad hidratante y reparadora sobre la piel. Bien, esa piel que ha quedado tirante, que ha quedado reseca y tal, le aporta elasticidad, suavidad y mejora su aspecto, atenuando marcas, arrugas y cualquier cosa que pueda quedar debido al estema. Bien, eso por un lado. Por el otro lado, tenemos el aceite de manzanilla, aceite vegetal de manzanilla. Bien, es un aceite hipolergénico, con lo cual no vas a tener problemas de piel, ni de reacciones, ni de nada, nada. Evita y mejora los problemas de la inflamación. Mucho, mucho. Es un grandísimo antiinflamatorio. Y va muy bien también para las pieles delicadas, en general. Bien. Bueno, aparte del aceite de manzanilla, aparte del aceite de caléndula, os queremos recomendar, digamos, dos complementos que podían reforzar muy y mucho. Si queréis utilizar los dos, si no ninguno, si no solamente uno. Que es, que podían reforzar mucho el preparado. Pero es que ahora me he ido con el tema este. Si va. Que es, por un lado, el aloe vera. El aloe vera es estupendo. Ya sabéis, quien ya ha utilizado todo eso, de que es estupendo, ya no es para la dermatitis atópica, sino porque hace que la piel se hidrate, recupiere suavidad y elimina todo tipo de picores. Es muy bueno el aloe vera. Y en segundo lugar, es el aceite esencial del árbol de té. Ofrece muy buenos resultados en caso de psoriasis, escemas, etc. Es muy bueno. Es un gran desinfectante. Un grandísimo. Y solamente con poner unas pequeñas gotitas en el preparado, recuperarás en gran medida el estado natural de tu piel. Vamos a ver qué dosis y cómo la aplicamos. Bueno, ahora vamos con la dosis. Muy sencillo. La dosis la hacemos, pues, en general, porque depende de que si tienes mucha o poca zona, será la mitad de esta dosis o será el doble o el triple. Eso ya lo dejo en vuestras manos. Muy bien. ¿Qué hacemos? Cogemos un envase, un recipiente, muy bien, y allá ponemos, vertemos una cucharada sopera del aceite vegetal de caléndula y otra del de manzanilla. Lo removemos, pam, 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 pam. Aquí, para reforzar el tema, como hemos dicho hace un momentito, podemos meterle, sí, meterle, digo bien, diez gotitas de aceite esencial de árbol del té. ¿Ok? Si la metemos, si la ponemos, mezclamos para que se mezcle con los aceites vegetales, ta, 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 y ya está. Muy bien. ¿Cómo lo aplicaremos? Utilizaremos un paño limpio, un trapito limpio, o mejor, una gasa que es más higiénica, y lo que haremos es aplicarlo en la zona acetada. No más, hasta ahí no hay ningún problema. Entonces, lo dejaremos absorber entre diez, quince minutitos, más o menos, ¿eh? ¿De acuerdo? Y, finalmente, una vez hecho el tratamiento, si lo queremos aún reforzar más, podemos aplicar, una vez absorbido el preparado, haya aloe vera en gel, que eso nos va a dar un frescor y un alivio de las picores aún mayor de lo que nos da el preparado. Y ya está. Eso es todo. Aquí llega, digamos, la información del preparado de hoy. Bueno, como siempre, espero que os haya gustado. Perdonad un poco el cambio de ritmo, porque me está despistando porque me veo como enfocado, como si yo estuviese mirando hacia un lado, no sé a cuál, y me agobia, y me estaba desconcentrando el tema este, y por eso he estado hablando como si fuese casi casi un medio robot, ¿no? Perdonad, y a ver si lo puedo solucionar, y en los próximos vídeos ya hablamos de una forma más normal. ¿Ves? Me estoy mirando como si... No. Exacto, como si mirase hacia aquí. Pero bueno, perdonad la... La anomalía. Nunca mejor dicho. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado, y en el próximo vídeo, un poquito más. Gracias por estar ahí. Gracias a los suscriptores nuevos. Ya estamos en 2.33. Todo un logro que hemos pasado de 180 a 233 en nada, en mes y medio, o dos meses, no lo sé. ¿De acuerdo? Pues venga, muchísimas gracias, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.